Acá, cuando sentís la luz, te da calor, ahí es donde estás. Con el botón rojo, le eres. Eh... Es una canción que da como medio homenaje porque dentro de 10 días cumplas un año que canto acá y la verdad es que... En voces en concierto. En voces en concierto. Pero... Es como un recuerdo. Es como un recuerdo que... De tu primer aniversario. Un aplauso por favor. Un aplauso. Tú puedes. 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 Way up, where the rain falls, way up on There's a love that I don't want in a lullaby But there's a love that I don't want in a lullaby Way up, where the rain falls, way up, where the rain falls Scars are blue Now, that means, did you dream of home? You need to come around Someday I'll wish I couldn't start I'll wake up, where the clouds are far behind me Where the rain falls, way up, where the rain falls That way you'll find me Someday I'll With the rain falls, way up, where the rain falls And the rain falls, way up, where the rain falls Where the rain falls, way up, where the rain falls And the rain falls, way up, where the rain falls ¡Gracias! 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 Yo me acuerdo muy 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 bien que en el primer concierto que di, estaba muy 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 nerviosa y yo quería sacar el micrófono para cantar, pero como que estaba muy durísimo, y se ve como que estoy medio... Y a medida fui creciendo y fui pudiendo hacer notas más altas, y la nota del final me costaba mucho al principio, y ya no me cuesta tanto como antes, me cuesta pero no tanto. Y la canción que sigue es una canción que la aprendí hace un poco dos días. Sí, en una clase. Yo al principio tenía un poquito de miedo de hacerla porque decía, era falta muy poco y no me la voy a poder aprender bien, pero al final la cosa... Muy bien, muy bien. Una de las cosas que aprendemos en voces en concierto, y las chicas saben, es que aprendemos cosas de un rato para otro, porque no sabemos que puede pasar. Por ejemplo, aquí en verdad que tenemos un cumpleaños de 15 y tuvo que aprenderse una canción, un reggaeton, en tiempo de vals. Bien. En 15 días. Entonces, Amalia, vos escuchaste la canción, era una de las candidatas para cantar en ese cumpleaños de 15, pero bueno, decidió pasársela a un compañero. Pero bueno, esto es padre, así que si mañana te llaman para cantar esto en un cumpleaños, ya estás. Así que de eso se trata también voces en concierto. Vamos entonces, ¿cómo se llama la canción? De la Virgen. Y de quién es? De la Virgen. De la Virgen. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!